Ciudad de México, el Universal. Guión al actor Cuno Vega se lanzó contra el crítico Xistov Raksinsky por lo que dijo acerca de su cinta El Día de la Unión, que aborde el terremoto del 85, y le sugirió que considerara el suicidio. El crítico, conocido solo como Christoph, publicó en su canal de YouTube una reseña de la película y, para empezar, lo equiparó a Tommy Wiseau, célebre en Estados Unidos por la cinta de Rune, que escribió, actuó y dirigió, y que es considerada la peor película de la historia. El crítico de cine dijo que Vega no sabe actuar, dirigir, escribir ni editar. Los comentarios de Xistov no cayeron bien a Cuno, quien escribió en Twitter, hace años quería ser actor, luego cine. Siempre mediocre. Cuno aseguró que su logro le hace daño a Xistov, quien lo hizo sentir compasión y lástima. Le dijo que no sirve para nada, ya que solo trata de dañar. Lástima, nos quitas aire. México necesita luz. Espacio. No infección, mediocridad e ineptitud. Considera el suicidio, ya que no sirves para nada. Ya que solo tratas de dañar y tampoco lo logras. Solo risas. Lástima. Nos quitas aire. México necesita luz. Espacio. No infección, mediocridad e ineptitud. Considera el suicidio pic.twitter.com barra que all dos firme, el día de la Junión 13 de septiembre, arroba QNOP, septiembre 17, 2018. El día de la Junión 13 de septiembre, arroba QNOP, august 31, 2018.